¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Hablemos del caso de Jocelyn, una mujer que estaba condenada a 40 años de prisión. Acaba de salir a través de una amnistía. Duró 14 años en prisión. Pero el caso es emblemático porque ella sufrió de violencia psicológica, de violencia sexual por parte de su pareja. Y bueno, pues su hija tenía un año de edad cuando su pareja le puso una pistola en la boca de la pequeña. Entonces Jocelyn se defendió, le quitó el arma y se accionó en contra de su agresor. Y bueno, pues al Ministerio Público no le importó esto, a los jueces tampoco. Y la condenaron a 40 años de prisión. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México revisó el caso y se dieron cuenta que la víctima siempre fue Jocelyn. Así que lograron que a través de una amnistía pueda salir esta mujer tras 14 años. Es decir, su pequeña tenía un año cuando esto sucedió y ahora se puede ver con ella, la puede abrazar, ahora que tiene la joven 15 años. Así que la pregunta es, ¿cuántos casos como el de Jocelyn, mujeres maltratadas, violentadas, que acaban encima de todo en prisión?